Hola, buenos días. ¿Qué tal? Perdonad estos minutitos de retraso, pero va a merecer la pena porque hoy tenemos una ponente de excepción que nos va a hablar de algo en lo que los farmacéuticos no nos hemos formado en ello, no hemos estudiado de ello, que es realmente la gestión del futuro y cómo empresas de la índole de Telefónica gestionan y conocen a sus clientes. Es muy importante saber cómo son nuestros clientes, cómo tenemos que ofrecerles los productos, cómo tenemos que dirigirnos al cliente. La farmacia está en un constante cambio y hay que ir adaptándose al cambio. Aquí no es mejor el más listo, el más inteligente, sino que, como decía Darwin, el que mejor se adapta al cambio. Y hoy contamos con una ponente de excepción que nos va a ayudar a entender, a aprender, a podernos ir adaptando a ese futuro que tenemos presente y que podemos entender cómo es el consumidor y cómo podemos adaptarnos a este cambio que nos llega en un futuro que los cambios van a velocidad de la luz. Así que, sin más, no le robo un minuto a nuestra ponente y aquí ya la tenéis. Ana, adelante. Bueno, soy Ana Chegaray, soy la gerente de Salud y Social en Telefónica. Y como ha comentado Bea, vengo a contaros un poco cómo es este nuevo consumidor y cómo nos podemos acercar a él y cómo podemos ofrecerle productos y servicios que encajen con sus nuevas tendencias. Este era un poco el reto que se presentaba para esta ponencia. Y aquí hablamos de un nuevo consumidor. ¿Qué significa un nuevo consumidor? Que, gracias a la tecnología, ha transformado la manera en la que consume los productos. Bueno, entonces, ¿quién es este consumidor? ¿Lo conocemos? ¿Conocemos a su cliente? Y la verdad es que, a veces, demasiado bien. Depende en qué farmacias haya, conoces que es María, conoces que su hija se ha ido a estudiar fuera, incluso que le ha dejado el novio, lo conoces a la perfección. Pero esto un poco depende de la zona en la que se encuentre la farmacia. Entonces, aquí hay dos gráficas que me han gustado mucho porque, si veis, la diferencia de colores casi se superpone. Una es la de densidad de población, de las zonas donde hay más población, y la otra es el porcentaje de mayores de 65 años. ¿Qué significa? Que en estas zonas rurales nos encontramos con unos perfiles de edades más avanzadas y en las ciudades es donde se encuentra un perfil más diverso. Entonces, en la farmacia rural, ¿qué nos encontramos? El alma del pueblo. Ahí están clientes que son personas mayores, que a veces tienen problemas de soledad no deseada, que necesitan un apoyo, solamente tienen comorbilidades, son clientes que están polimedicados y a veces con algunos grados de dependencia. Este es un perfil de cliente que nos encontramos. Luego, en zonas más turísticas, nos encontramos un perfil de gente totalmente distinto. ¿Y qué busca esta gente? Aparte de ser unos perfiles más jóvenes, normalmente se han quemado con el sol o tienen llagas en los zapatos, y lo que están buscando es una transacción rápida con la farmacia y olvidarse del tema. Y luego, en zonas donde, por ejemplo, en poblaciones urbanas, nos encontramos con una distribución de estos perfiles de cliente mucho más diversa y ahí tenemos que intentar adaptar nuestros productos y servicios a ese tipo de población que haya cercano a nuestra farmacia. Aquí traigo unos números del estudio del paciente Digital Touchpoints de Logia Pharma, pero que creo que son interesantes y quería compartir con vosotros. Al final, ¿qué consumen estos clientes en nuestra farmacia? Pues lo normal es que la mayoría siga siendo todo lo que viene a ser medicamento de prescripción y hay una parte relevante de lo de verdecánter, de OTC, y ya se añade toda la parte de hermocosmética, de nutrición, de cuidado del paciente, etc. Y quería contaros un poco cómo consumen estos clientes ahora. Pues en la fase de descubrimiento del Journey, que sería la fase inicial de oye, tengo un problema, me duele la cabeza, ¿qué voy a hacer? Pues la mayoría, el descubrimiento lo sigue haciendo en la farmacia. Y esto es muy relevante, especialmente en la parte de OTC. La parte de prescripción, como ya sabéis, pues esto ya viene dado por el médico, entonces ahí la recomendación es distinta. Y lo que quería traer aquí, o lo relevante, es el peso que está teniendo Internet cada vez más en estos consumidores en el momento del descubrimiento. Y un dato relevante es la aparición de nuevos canales, que quizá los tenéis muy presentes porque empiezan a ser competidores relevantes, pero cómo podría ser Amazon. Amazon es un riesgo porque si el cliente potencial hace el descubrimiento ahí que pueda convertir en venta, es muy fácil, porque lo tienes como muy fácil de hacer la compra ahí. Entonces, después del descubrimiento viene la fase de consideración. Y aquí la farmacia es súper importante porque el consumidor se fía 100% de la farmacia y es quien define el producto per se que se va a llevar. Tú vas y dices, oye, es una tontería, me duele la cabeza, tal, no sé qué, voy a la farmacia y me dejo aconsejar y después de hablar con el farmacéutico voy a decidir que estoy de acuerdo con lo que me está diciendo porque realmente no sé, ¿no? Yo, entonces, esto va seguido de la opinión de los profesionales sanitarios, puede ser el médico o puede ser otro profesional sanitario y luego hay una parte relevante que va ligada a lo que comentaba de Amazon y de Internet que es las opiniones de terceros, gente que no conocemos pero que puntúa alguno de estos productos. Aparte de quién me influye en esa decisión, hay unos puntos relevantes que es el criterio de decisión. Entonces, al final, vale, tú vas a comprar este ¿y por qué lo vas a comprar? Pues la mayoría es porque me lo han dicho en la farmacia. Y en segundo lugar, pero muy, muy, muy por debajo, está el precio. O sea, estamos hablando de una muy, muy poca elasticidad y de una confianza ciega en lo que el usuario recibe en la farmacia y esto hay que aprovecharlo. En el momento de compra me parecían también datos interesantes. La compra sigue siendo en un gran porcentaje offline, que es la parte azul de las dos redondas de arriba, pero es verdad que lo que dicen los usuarios es que cada vez hacen más compra mixta. ¿Qué significa que hagan compra mixta? Pues algunas veces lo compro en la farmacia, pero algunas veces lo compro por Internet. Entonces, la mayor parte de la compra sigue estando en la farmacia, pero cada vez los usuarios o los clientes se atreven más a esa compra online. Entonces, ahora aquí viene, bueno, esto era un poco de overview de contexto y ahora quería contaros un poco cómo nos podemos interaccionar con ellos y cómo os puede ayudar la tecnología a eficientar o mejorar las experiencias del cliente. Voy a tratar de los productos y servicios diferenciales que puede haber en la farmacia, de los encuentros que puede tener la farmacia con el cliente y un breve puntualización de lo que vendría a ser qué podemos hacer en el espacio como tienda, no como farmacia, sino ya como una tienda. Entonces, un poco en línea de los distintos perfiles que os presentaba antes, hay una demanda o un apetito dependiendo del perfil por el tipo de productos y luego hay un interés por un tipo de servicios que se pueden ofrecer en la farmacia y es donde quiero poner un poco de foco ahora y voy a ir repasando uno a uno los servicios que tengo aquí puestos. Pero básicamente la gente joven está más preocupada por lo que sería la dermocosmética, la nutrición y la gente mayor por un asesoramiento o por un seguimiento quizá de sus patologías. En el asesoramiento a la piel, aquí hay una parte muy relevante de lo que sería la dermocosmética pero también hay una parte muy relevante de las patologías de la piel que se pueden ayudar. Yo ya hace quizá fue en 2015 o así me acuerdo que Vida Pharma tenía un proyecto de llevar dermatoscopios a las farmacias que era muy interesante. Ahora tenemos soluciones que pueden complementar esta fotografía que haces con el dermatoscopio o con una cámara de móvil normal las complementan con inteligencia artificial y pueden ayudar a detectar infinidad de patologías incluso patologías malignas que tengan que ser derivadas al dermatólogo. Esto es muy interesante y luego si nos vamos al extremo de la cosmética pues hay soluciones como esta de Samsung. a ver esta de Samsung llevan yo diría que también unos 10 años trabajando en esta solución que han ido evolucionando y lo que hacen es con inteligencia artificial analizarte la piel y recomendarte el mejor producto. Entonces en farmacias que haya mucho tráfico que no pueda estar pendiente el farmacéutico de todos los clientes que hay pues es una solución alternativa que se le puede ofrecer donde listas y haces un match de los productos que tienes en tienda para recomendarlos a los usuarios directamente. Luego está todo el asesoramiento en nutrición aparte de los productos que podamos tener de nutrición en la tienda desde suplementos a dietéticos hay una parte muy relevante o un servicio muy demandado que es la monitorización y aquí puedes añadir si quieres algún tópico. Os traigo dos tecnologías que a mí me parecen muy interesantes para el seguimiento de la nutrición una es LockMeal que lo que hace es con una fotografía te dice lo que estás comiendo es bastante guay y luego la tecnología que ya conocéis seguro que es la de Abbott de Vive Libre que es para el seguimiento de diabéticos cada vez se utiliza más para entender cómo afecta la alimentación a tus niveles de glucosa en un paciente sano o sea en una persona sana y son complementos que pueden ayudar a la farmacia a ofrecer un servicio de nutrición más personalizado y adaptado al usuario o al cliente luego quería traer este porque la la mayoría o sea vosotros ya lo sabéis pero la mayoría de la gente se piensa que compra la medicación de sus animales en el veterinario y al final es un servicio que se puede enseñar a las personas teniendo en cuenta que ahora hay más mascotas que niños pues es un buen servicio complementario para vender la medicación de los animales de las mascotas con servicios por ejemplo de televenet... me habéis entendido ¿no? y luego también me he permitido traer un poco de sueño y a quien no le ha pasado que le han venido le han dicho oye si quiero esta pastilla esa que es blanca así pequeñita ¿no? y que tiene una caja que creo que tiene dos rayas ¿no? yo me imagino un mundo donde con inteligencia artificial ¿no? con el chat GPT de turno entremos y diga pastilla blanca con una caja de dos rayas y que me diga oye puede ser que se refiera a esta estatina o tal que vende tal ¿no? por ejemplo no estamos ahí o que yo sepa aún no hemos llegado ahí pero digo oye ya llegará y luego hay todos los servicios de salud preventiva que cada vez está más en auge ya las en varias comunidades tengo entendido que ya se están haciendo recogidas de muestras ¿no? pero también se pueden hacer recogidas de muestras digitales aquí es un tema que antes estaba hablando con los compañeros del colegio de Madrid ¿no? porque el potencial que tiene la farmacia para hacer este tipo de seguimientos incluso de screenings es muy alto y sí que ahí tenemos que trabajar todos ¿no? para poder encontrar la manera de financiar este tipo de servicios ligado espera voy a ir un momento atrás perdón aquí aparte de la recogida de muestras tanto físicas ¿no? biológicas como la parte de cuestionarios que pueda pagar la farma en algún estudio en concreto también hay tecnologías que nos ayudan a digitalizar todo lo que recogemos del paciente a nivel de seguimiento de biomarcadores como la tensión arterial y tal en este caso traigo un ejemplo de Doctomatic que es una inteligencia artificial que es capaz de leer todos los productos los dispositivos médicos y te los sube en un historial un pequeño historial de paciente luego quería mencionar ¿no? porque cada vez estamos trabajando con más datos todas estas tecnologías muchas veces tienen los algoritmos en la nube ¿no? y estás mandando informaciones confidenciales estás mandando información muy sensible a la nube y es muy importante pues que las las redes estén securizadas que los datos estén securizados y encriptados incluso los dispositivos médicos también pueden ser hackeados ¿no? incluso las neveras de las farmacias pueden ser hackeadas y que se rompa la cadena de frío de la medicación ¿no? entonces es muy interesante ¿no? entender que cada vez lo conectamos todo pero que estamos asumiendo unos riesgos que bueno no le podemos dejar a cualquiera la instalación de esto telefónica pues telefónica también en referencia a la parte de screen ¿no? y de seguimiento de crónicos también hay tecnologías que no ocupan tanto espacio y aquí con una cámara por ejemplo en esta solución de anura pues gracias a una cámara pues creo que son 15 segundos de vídeo te lee la presión arterial te lee el pulso incluso están intentando ya certificarlo como medical device para la lectura de glucosa en sangre y luego bueno me quería presentar a Pilo que es una monada todo lo que sería la dispensación de medicamentos pues para gente con plurimedicada o gente mayor que tiene un descontrol ahora existen tecnologías que por ejemplo en este caso Pilo con inteligencia artificial puede saber quién está delante o sea reconocimiento facial y dispensar la medicación que toca esto para pues en sitios donde vive más de una persona es un problema que tienes ¿no? que te equivocas las pastillas de la abuela bueno en fin para eso están tecnologías como Pilo y hasta aquí un poco todo el overview de la tecnología ahora el segundo punto que quería traer es cómo nos relacionamos con estos nuevos consumidores como os visto pues hay el consumidor más mayor que quizá pues ya tenemos un tipo de relación con él lo tenemos más o menos controlado pero estas nuevas generaciones como la generación Z ¿cómo podemos acceder a ella? Entonces visto que internet cada vez gana más peso en la fase de descubrimiento aquí es importante que tengamos presencia en la red y adecuarnos un poco al canal que utiliza cada una de estas personas ¿no? Los millennials están más en Instagram los gen Z están más en TikTok entonces lo que tenemos es presencia con contenido de lo que les interesa a ellos para derivarlos ya a la web de la farmacia y que la compra se haga en la farmacia ¿no? Entonces aprovechando que cuando vosotros salís y habláis en TikTok sois creíbles sois más creíbles que un influencer sois o sea la gente ya hemos visto en las gráficas anteriores ¿no? la gente hace lo que se le dice en la farmacia pues hay que aprovechar esto para decirte oye yo te ofrezco esto porque tal 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 pero también aprovecho y te pongo esta promoción esta promoción luego la capto en mi página web en mi farmacia online ¿no? o puedes decir y ven a la farmacia y también y aprovechas para traer el tráfico a tu farmacia en relación en relación a la parte presencial es muy importante que entendamos cómo aparecen las necesidades ¿no? y aquí en el momento de una crema quizá no ¿no? que puedes trabajarlo más en el contenido pero en un dolor de cabeza lo que va a hacer el usuario es ir a Google y poner farmacias ¿no? y ir a la que esté al lado entonces es muy relevante tener trabajado esto y tenéis que ir a Google y buscaros ¿no? y poner farmacia ver cómo aparecéis que los horarios estén actualizados es un trabajo tedioso pero hace su fruto porque al final estarás bien posicionado y saldrás cuando la gente busca una farmacia más allá de de estas maneras de interaccionar de una cosa que me he dejado de decir pero que también es interesante toda la generación de contenido sabemos que requiere mucho trabajo y al final pues estás debatiéndote ¿no? tengo que hacer mi trabajo y encima tengo que hacer todo este trabajo de generación de contenido pues ahí la la IA generativa cada vez nos está dando más soporte para ayudarnos a crear estos contenidos pueden ser de vídeo pueden ser de texto para nuestra web etcétera en en telefónica y aquí viene la cuña un poco publicitaria hace mucho tiempo que estamos trabajando en retail y tenemos soluciones una de las más interesantes es la basada en computer vision y para las farmacias que tienen mucho tráfico puede ser muy interesante estas herramientas lo que hacen es ver qué tipo de perfil entra a tu tienda en qué horario entra qué productos mira y en función de esto se pueden tomar decisiones que pueden incrementar las ventas de forma considerable os pongo aquí un pequeño vídeo de los espacios inteligentes el sector retail está experimentando un cambio drástico los consumidores compran cada vez más a través de distintos canales muestran poca fidelidad a las marcas y esperan envíos rápidos con productos cada vez más sostenibles al mismo tiempo los empleados exigen flexibilidad calidad de vida y trabajos en los que disfruten en ello enfrentarse a esta nueva realidad no es sencillo el primero de los desafíos es ser más fíjita con nuestras soluciones el cliente puede reanudar su compra online desde la tienda física o viceversa y usando los lockers inteligentes pueden recoger sus compras de manera flexible rápida y segura otro de los retos es tener más conocimiento con nuestras soluciones de indoor insights puedes conocer el perfil del cliente potencial en la zona cuántas personas acceden al local y cómo interactúan con los productos de la tienda el siguiente desafío es mejorar y reinventar la experiencia del cliente en el punto de venta alrededor del 50% declararon cambiar de marca en el año 2022 por eso es imprescindible ofrecer una experiencia única y asesoramiento personalizado para que vuelva con la plataforma de Telefónica Tech SpotDyna adaptamos los contenidos de las tiendas en función del perfil del público presente además mejorar la eficiencia y bienestar de los empleados es otro reto mediante la RFIDE ayudamos a automatizar las tareas y mejorar los procesos operativos dedicando el tiempo de los empleados a aportar más valor al cliente y reduciendo las tareas tediosas para que estén más satisfechos con su trabajo y por último tenemos el desafío de ser más sostenibles los productos relacionados con la sostenibilidad han registrado un crecimiento del 28% en los últimos 5 años en Telefónica Tech trabajamos cada día para desarrollar nuevas soluciones que permitan a nuestros clientes enfrentarse a los retos de hoy y de mañana bueno hasta aquí pues yo quería aportar como reflexión de de todo lo que nos ha contado Ana que es un gustazo porque al final te abre los ojos a muchas cosas que nosotros en la farmacia no vemos nosotros nos levantamos y llegamos a la farmacia yo por ejemplo soy una farmacéutica titular que el 90% de mi tiempo estoy en el mostrador porque porque yo quiero estar en el pulso de de como es el consejo de todo mi equipo en en la oficina de farmacia pero eso implica que todo el trabajo de detrás también hay que hacerlo entonces pues eso claro me lo llevo a casa ¿no? al final es verdad tenemos que hacer muchas cosas tenemos que hacer la receta tenemos que hacer el libro de estupefacientes la gestión de temperaturas somos multiusos pero no podemos perder el foco y el foco es que el cliente está en el centro entonces ¿cuántas veces no han entrado en vuestra farmacia y no hay nadie en la sala de ventas? seguro que más de una vez a lo largo del día todos los días entonces tenemos que transformar nuestras farmacias en en un en un espacio en el que sea una gran experiencia de cliente porque hemos visto y nos ha abierto los ojos que que donde está la chicha se nos está yendo y lo único que puede hacer que mantengamos al cliente dentro es que siempre creamos creemos una experiencia de cliente que sea innovadora y el ser innovador implica estar constantemente renovándose y estar atento a cómo es el consumidor de nuestras farmacias entonces creo que debemos de poner muy bien el foco en lo importante y lo importante es que somos profesionales sanitarios y que como decía Ana confían en nosotros y no podemos decepcionarles y para ello hay que formarse como soy la vocal de nutrición voy a hablar de mi libro claro no me queda otra y y quiero llamaros la atención que en esa en una de las diapositivas que nos ha puesto Ana eh la venta es el 3% el potencial que tenemos en el desarrollo en la categoría de nutrición es excepcional es excepcional cada vez la esperanza de vida es mayor y desde luego yo no quiero llegar a los 90 años gagao yo quiero llegar a vivir con mayúsculas entonces igual que yo entiendo que todo el mundo y para ello alimentarnos de la manera adecuada eso viene de base esto es como digas hay que motivar al equipo no no el equipo tiene que venir motivado de casa a partir de ahí tienes que dar lo mejor de ti para ello si el equipo no viene motivado de casa ya vamos mal entonces comer de una manera saludable eso está claro yo sé cómo comer muy bien pero esta semana pues eh creo que no he comido ni el martes ni el miércoles ni hoy probablemente también me la salte por el ritmo de vida que llevamos entonces necesitamos suplementación no complementación a una alimentación adecuada y para ello hay que formarse y muy importante ahí hay muchísimo pastel que tenemos que alimentar porque tenemos que dar un consejo de calidad y nos lo están quitando fuera el 60% se vende en Amazon eso no puede ser eso tiene que cambiar y tiene que cambiar desde el conocimiento en mi farmacia el 40% de mis ventas es nutrición no es medicamento y eso es a base de mucho trabajo mucho estudio no parar de formarme y no parar de ir siempre mirando el más allá que se está vendiendo fuera de España que se está en Estados Unidos los complementos nutricionales hay una cesta al lado de la fruta es una filosofía que debemos ir cambiando en España porque vamos por detrás y nosotros debemos estar en la vanguardia e ir por delante así con esto muchísimas gracias Ana ha sido un placer escucharte nos has enseñado mucho de lo que nosotros no sabemos y que debemos aprender y que debemos estudiar y la tecnología está ahí para ayudarnos hay que abrazarla y tirar para adelante con ella y no tenerle miedo así que muchas gracias y un aplauso para Ana gracias